¿Qué significa Frente Nacional de Sectores Afectados por la producción piñera? ¿Qué significa Frente Nacional de Sectores Afectados por la producción piñera? Desde ese tiempo estamos haciendo abastecidos para el uso de, para tomar y para cocinar esta agua. Son alrededor de 50 litros de agua por cada dos días que viene el camión cisterna. Lo utilizamos únicamente para el consumo de agua nada más. No es para los demás usos que es necesario el agua. Actualmente, desde hace aproximadamente dos, perdón, tres años, también estamos luchando con que no se expanda esta producción de piña sobre nuestro territorio. Porque lo están haciendo en las partes altas donde están las montañas y mantos o acuíferos. Están desapareciendo algunos animales a raíz de esto porque están talando todos los árboles. Y además de talarlos, los entierran para que no haya una prueba evidente donde se pueda decir que están talando los árboles. Sino que los talan, los entierran y no queda nada en evidencia. Y nosotros hemos tratado de luchar contra esto sabiendo que estamos luchando contra empresas transnacionales muy fuertes. Y tras esto no tenemos el apoyo del gobierno.